¡Gracias! ¡Gamiré! ¡Ey Capolaco! ¡Próxima tentora! ¡La conversación del todo para el Santo Domingo! ¡Gracias, muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras en esta gran actividad que agradecemos grandemente a Taira y el equipo que se ha encargado de organizar este hermoso encuentro con todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo, amigos, colegas, compañeros, invitados especiales. ¡Qué feliz me siento! De verdad que sí. Para mí es algo maravilloso compartir con todos ustedes. Siempre que me toca venir a Nahuatl, siempre les he dicho que aquí tengo un compromiso doble, ¿verdad? Porque mi marido tiene más de 35 años viniendo a Nahuatl y es su segunda ciudad, ¿verdad? Porque ustedes son su familia. Ahora él dice que ya se vea y ya comienza la nostalgia, ¿verdad? Tú sabes, 35 años. Es decir que es parte de lo que es la construcción de la educación superior aquí en Nahuatl, juntamente con todos ustedes que ya son su familia. ¿Qué nosotros proponemos? Todos ustedes han escuchado mi equipo. Soy una mujer de equipo. Sola no puedo hacer nada porque cada quien a su especialidad. Siempre he dicho que a veces los rectores y los altos dirigentes fracasan porque piensan que lo saben todo. Cada quien es especialista en su área y usted tiene que darle la oportunidad a cada uno de que sea cada uno que brille con sus propias luces, sus propios compromisos y su propia responsabilidad con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre me gusta que hablen los que me van a acompañar porque la responsable de los cambios en la Universidad no soy yo sola. Somos el equipo. Somos los que tenemos que bajar la línea de cómo las cosas deben andar, pero también poniendo ejemplos desde arriba, con las puertas abiertas, escuchando a todos, profesores, profesoras, empleados, y algo muy importante, la razón de ser de la Universidad a los estudiantes. Es decir, siempre le digo a los estudiantes de la Universidad, esta será la rectoría que ustedes nunca han tenido, porque nos ocuparemos de todo lo que tiene que ver con lo que es la calidad en el servicio para los estudiantes, más monitorías, porque nosotros los profesores requerimos también un apoyo, porque ¿qué traen las monitorías? Traen los próximos profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ahí usted se va preparando. Si usted se da cuenta, la mayoría de los profesores buenos de verdad que nosotros tenemos e identificados con la cultura y la filosofía de nuestra universidad son los que han sido monitores ya. Necesitamos ese apoyo. Además, ustedes saben que más del 60% pasamos de los 50% y necesitamos un apoyito también con los muchachos, ¿verdad? Que nos ayudan con la corrección de la práctica, con el trabajo en el aula. Pienso que eso es muy importante. Pero también nosotros tenemos un compromiso con los mejores estudiantes de este país, que deben ir todos a la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a buscar desde los liceos públicos. Darles su beca, darle un espacio en la residencia estudiantil de la universidad, si no tienen donde quedarse, porque esos cerebros los necesitamos en la universidad con sangre, conocimiento nuevo que nosotros vamos a preparar para que sean los futuros científicos de la universidad, conseguirles becas, tanto aquí en el país como en el exterior. Porque uno de los ejes fundamentales será la internacionalización con mis profesores y con los estudiantes, que puedan tener intercambios internacionales, nosotros retroalimentarnos y ver qué tan bien o mal estamos. A veces creemos que estamos muy mal, y cuando vamos al exterior y vemos las ideas de los colegas, compañeros, dicen, oye, pero nosotros no estamos tan mal, ¿verdad que sí? Es decir que es muy importante también lo que es el intercambio de conocimientos y también para los estudiantes, nosotros nos hemos comprometido con más becas, estudios, trabajos para aquellos estudiantes que no tienen cómo pagar, comprar sus libros, y también los créditos estudiantiles, porque los créditos estudiantiles el estudiante los va a pagar cuando termine su carrera, poco a poco lo irá pagando. ¿Cuántos no han estudiado, se han hecho profesional gracias a ese renglón que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero que está adormecido y nosotros somos los responsables de actualizarlo? Pero bien, tenemos un compromiso con la calidad, tenemos un compromiso con... ¿Ustedes saben cuál es el experimento más grande que hay en la universidad? Es una cosa que se llama saneamiento. Los profesores dicen...